Bien, por otro lado, Lofi Day comienza. Ese tema es bueno. Yo dije, miren, yo respeto eso. Ahora, hay fórmulas mucho más inteligentes para generarle recursos al Estado. ¿Cuáles? Perfecto. El año pasado, la Dirección General de Impuestos Internos oficialmente estableció que 61% de evasión es el mínimo que se registró. Yo prefiero, mis queridos amigos, diseñar una campaña eficiente, efectiva para reducir el monto de la evasión, llevarlo en un primer grado de 61 a 30, generarle recursos al Estado, no comprometer las finanzas públicas, detener la política de préstamo. Yo prefiero eso. Hay recursos. Otro. Ustedes sabían que las exenciones fiscales en este país representan el 5% del PIB. Es decir, aquí en exenciones fiscales le están dando más recursos que la educación. Entonces yo pienso que... Hay un presupuesto destinado más alto que la educación para eso. Exactamente. Para favorecer a cierto sector. No, a cierto sector no. Lo de mayor ingreso. Porque nadie de la joya tiene exenciones fiscales. Ni en 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 exenciones fiscales. Bien. Entonces, yo pienso que es mucho más saludable para el modelo político dominicano sentarnos con los empresarios y decirles, miren, nosotros estamos a favor de que las políticas de generación de empleo de ustedes sirvan como el colchón de compensación en una sociedad que excluye. Ahora, yo no sé por qué todavía hoy hay empresas que se dedican al sector eléctrico beneficiadas por exenciones fiscales. Ese es el mismo cartel que toda la vida ha pagado, ha prendido y ha cobrado por planta pagada. No, pero el internet está ahí por encima de ello. Ese es el mismo. Lo que estamos diciendo es que yo estoy diciendo, yo estoy diciendo, vamos a reducir la evasión y vamos a reducir las exenciones fiscales. Ahí tenemos los recursos disponibles para ejecutar acciones en política social que terminen beneficiando a esos mismos empresarios. Porque sin paz social, ¿cómo se hace atractivo el turismo en la República Dominicana? Que es un destino fantástico. Señor, el turismo representa el 16% del Producto Interno Bruto. Para que la gente tenga una idea. Entonces, yo prefiero hacer una justa distribución de la riqueza para que el turista de Canadá que quiere venir o a Puerto Plata o irse a Punta Cana, no vea en las noticias internacionales a los competidores nuestros asusando con robos, con atracos, con asaltos, muertes. Esos son los elementos fundamentales. Yo no sé si yo con esas reflexiones ofendo a alguien. Lo que estoy diciendo es que aquí hay dos países, el de las redes, el de los medios, el de una lamentable inversión que hace mi partido en el gobierno de 2.700 millones de pesos en bocinas. Aquí hay gente que le pagan hasta por Twitter. Eso en un Twitter le pagan, en los contratos. Y le pagan para que calle. Eso es peor. Para que no hable. Que lo criticábamos antes. Para que no hable. Entonces, yo prefiero ese tipo de inversión social y no la otra. Ojo, yo no tengo el monopolio de la verdad. Yo estoy haciendo planteamientos respecto de un modelo económico y social que yo pienso que es injusto. Quido Gómez Mazara, hablemos del fideicomiso público, el que le ha traído tantos enfrentamientos y choques que al fin y al cabo lo impuso el presidente Luis Abel Corona. Mira, Joel, en buena justicia, el fideicomiso en la República Dominicana como modelo legal financiero, desde el 2012, sí. Sí, eso lo juro. El hipotecario. Correcto. Ahora. ¿Cuál es el problema? Es el carácter nebuloso de muchas operaciones. Miren por qué. Cuando el Poder Ejecutivo depositó una iniciativa para definir el marco legal del fideicomiso público, lo hizo bien porque le dio un carácter de formalidad. Ahora, muchos aspectos en materia de fideicomiso tienen que ser materia de transparencia. Claro. Eso fue lo que este gobierno vendió. Entre ellos, entre ellos, que los modelos de fideicomiso se han permeado por la ley 340. Sobre comprar contrataciones. Claro. O sea, porque tú te llamas Joel y vengas e inviertas en el fideicomiso, ah, tú tienes que ajustarte a la ley. Ese es el cedazo. Espérate. Espérate. Otro elemento que yo propongo. Creo que la ley lo ha ido afinando. Pero antes de que usted diga, me excusa. ¿Se cumple esa legalidad? Hasta ahora no. Acuérdate que ese proyecto le está en el Congreso. Sí, así mismo. Hasta ahora no se funciona. Lo otro. Yo quisiera que, de conformidad con la ley de libre acceso a información pública, la gente tuviera información sobre los fideicomisarios fideicomitentes. La 200 vivía en 04. Exactamente. Yo te voy a poner un ejemplo. ¿Ustedes saben que la policía tiene un fideicomiso? Esa misma policía que se hablaba de 200 millones que se invirtieron en combustible y que la policía quedaba pidiendo para combustible. Yo, como ciudadano, creo que a todos nos asiste el derecho de saber quiénes son los que están. Incluso, Guido, escúseme que le abro un paréntesis. La directora de la Dirección General de Ética Gubernamental citó Milagros Ortizbo, citó 21 instituciones públicas por debajo del porcentaje en el portal de transparencia del 85%. Ahí estaba la Cámara de Diputados, estaba el Senado, estaba hasta la propia Procuraduría. De hecho, estaba, estaba el Ministerio del Medio Ambiente, estaba, fueron 21 que no cumplían ni con el mínimo. En relación a la ley 200-04, que es el arma principal que tiene el ciudadano de cada país, el libre acceso a la información pública. Porque usted está lidiando, usted está manejando fondos públicos que son de todos. Entonces, ¿por qué negarse a difundir, hacerle llegar esas informaciones de su manejo o del manejo de la institución al pueblo? Si ustedes vendieron, que están detrás de la transparencia, que están detrás de los corruptos. Y ese fue su principal eslogan de campaña. Entonces, no es posible que usted critique y hoy en día esté haciendo parte de lo que criticó. Continúe con el aspecto de Fideicomiso. El único problema de eso, lo digo frente a dos amigos de ustedes, que nos sintonican en este inicio del filo de la democracia, que la clase política subestima la inteligencia de la gente, pero la gente tiene la capacidad de cobrársela. Entonces, no subestimen tanto la inteligencia que la gente te castiga democráticamente. Entonces, vuelvo al tema del Fideicomiso. Esa construcción, esas estrategias financieras del gobierno han generado tanto y tanto ruido que el factor transparencia, que fue una bandera esencial de nosotros, evidentemente ha sido colocado frente a las cuerdas. En modelos económicos mucho más fuertes que el nuestro, como el chileno, el mexicano, todo el mundo sabe lo que ha pasado con el Fideicomiso. ¿Y en Brasil? En Brasil también. Lula acaba de disolver. Lula acaba de disolver. ¿Por qué? No estoy diciendo que es el caso de la República Dominicana. Porque muchos recursos no transparentes utilizaron el nivel de discrecionalidad del Fideicomiso para por ahí legitimar riquezas malavidas. Y este es un país, y este es un gobierno, que yo no tengo la menor duda que cuando la población le hace reflexiones, hace las enmiendas del lugar. Yo aspiro y espero que lo que salga como el Fideicomiso Público tenga todas las herramientas de carácter legal para que ningún sinvergüenza, con recursos cuantiosos, utilice el Fideicomiso como un acto de prostitución y de conexión con intereses estratégicos públicos. Único.